Listo, jefe. Buenas tardes, como siempre me da muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio denominado biblioteca abierta del departamento de biblioteca extensión cultural y fondo editorial del ITN. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En esta oportunidad también es un gusto enorme conversar con nuestra invitada especial, que aunque ya la hemos tenido varias veces en el ITN, es muy grato tenerla hoy aquí de manera virtual para hablar de este tema, que aunque está desde hace mucho tiempo, queremos de todas maneras escucharla, conocer, saber qué es lo que piensa sobre este tema. De la diplomacia científica y particularmente en Colombia. Entonces le damos la bienvenida a nuestra periodista científica o nuestra periodista de ciencia, Ángela Posada Suafor. Ángela, bienvenida al ITN, bienvenida al departamento de biblioteca extensión cultural y fondo editorial. Y nuevamente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Silvia, pues como siempre, encantadora eres. Siempre me siento así como abrazada por el ITN. Así es, y así siempre te recibimos y te acogemos, Ángela. Muchísimas gracias. Bueno, entonces para contextualizar un poco a nuestra amable audiencia, esperamos, esperamos que pasemos un rato muy agradable, donde vamos a aprender, donde vamos a reflexionar y lo más importante, que no salgamos de esta conferencia o de esta conversación como llegamos, sino con inquietudes, con aprendizajes y bueno, todo por el bien de nuestro país, creo yo. Les voy entonces a contextualizar para aquellas personas que de pronto no conocen mucho a nuestra invitada Ángela Posada, pues Ángela es bogotana, es colombiana, pero ha vivido mucho tiempo de su vida en Miami Beach, en Florida, Estados Unidos y nos ha hecho quedar muy bien. Tienes una representante digna de este país. Ángela, con su pluma, ha abordado diferentes áreas del conocimiento con la rigurosidad que amerita el periodismo científico. Ella habla de astronomía, ella habla de oceanografía, astrofísica, arqueología, astronomía, medio ambiente, de todas las áreas del conocimiento. Lo ha hecho también de una manera rigurosa, como amerita la ciencia. Ha hecho parte de exploraciones muy importantes para la humanidad, como ha sido la Antártida, Alaska, narrando los hechos de una forma literaria, agradable, de manera que nos llegue a todos los ciudadanos de a pie, a los que no sabemos mucho de ciencia o de determinados desarrollos tecnocientíficos. Esa es una de sus tareas que toda la sociedad, en términos generales, entendamos cómo avanza el mundo en los desarrollos de ciencia y tecnología. Es colaboradora de la NASA, autora de novelas de ficción, de artículos de divulgación y documentales. Además, ha recibido muchos reconocimientos por su labor, como premios de periodismo, inclusive becas y hasta nominaciones al Emmy Award por la elaboración de libretos especializados. Lo que la ha convertido en una periodista científica de mucha credibilidad, porque además ha tenido la fortuna de tener como fuentes directas de información, fuentes exactas, precisamente a los premios Nobel en distintas disciplinas. Y Colombia, por lo menos el periodismo colombiano no se queda atrás con nuestra invitada. En noviembre por allá de 2017 recibió el premio Simón Bolívar de periodismo en la categoría de entrevista, precisamente por la entrevista que le hizo al físico Roy Glover, uno de los últimos sobrevivientes del proyecto Manhattan, ese proyecto que construyó la bomba atómica. Aquí nos quedaríamos mucho rato más hablando de Ángela, pero no a lo que vinimos, Ángela, pero de verdad es que es que tienes un recorrido profesional maravilloso. De verdad que sí. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia y vamos a hablar, como enuncié al principio, lo que es la diplomacia científica. Si bien en el mundo ya hay muchos países organizados y que ya tienen como este rol muy definido, pues Ángela, bien sabes que en Colombia todavía no. Colombia ha hecho esfuerzos, por supuesto, de constituir como es lo que llamamos la diplomacia científica. Colombia en los últimos años se ha movido mucho en crear redes con nuestros científicos, redes de investigación, pero sentimos que esto todavía no se afianza, esto todavía no es muy sólido. Colombia, por ejemplo, si recordamos por allá en la década finales del siglo pasado, del siglo XX, con la Comisión de Sabios que se formó, ahorita también con esta Comisión de Sabios Internacionales que es un poco más amplia y que hacen parte tanto científicos nacionales como internacionales. Los convenios que hacemos las universidades con diferentes universidades de otras partes del mundo, pero esto realmente, Ángela, no se consolida. Y ya para terminar y darte la palabra, si hablo desde mi aspecto personal, yo creo que precisamente esa sinergia entre lo que es la diplomacia y la ciencia, en Colombia se nos hace muchísimo más complejo porque tenemos dinámicas diferentes, lógicas diferentes. Entonces, esto de verdad que nos complejiza muchísimo más esto de querer como ganar ese rol dentro de los gobiernos, ¿cierto? Entonces, creemos que es la academia la que puede hacer como ese puente entre la ciencia y la diplomacia. No sé tú qué consideres. Y por allá leí en alguna parte, que en este momento no recuerdo, que la academia viene a ser como la celestina, fuera la celestina precisamente para que al fin contextualicemos y ayudemos a que esa sinergia se dé, ese matrimonio se dé entre la ciencia y la diplomacia. Ángela, te dejo entonces con esto y adelante, el micrófono es tuyo. Silvia, muchas, muchas gracias. Tienes razón en exactamente todo lo que dices. Sí, este tema de la diplomacia, de la ciencia, diplomacia científica, en Colombia es un poquito muy joven. Y como tú decías, en el resto del mundo, pues lleva ya, sobre todo en las potencias, ¿no? Lleva ya un tiempo establecido. Y básicamente es simplemente que muchas veces la ciencia y las relaciones entre los investigadores de varios países y los investigadores de varios países y sus gobiernos y los gobiernos de otros países pueden hacer más mella en situaciones y en intervenciones y en decisiones. Pueden tener más peso a veces que un arma, que un cañón. Entonces, la ciencia, a la ciencia, un investigador de Harvard la llamó el suave poder de la ciencia que en relaciones internacionales, pues puede ser muy fuerte. Entonces, a mí me interesó mucho este tema desde hace unos años y empecé a leer y empecé a estudiar, pues, un poco su historia. Y uno ve la historia de la diplomacia de la ciencia en lugares, bueno, se dice que incluso comenzó por allá en Mesopotamia, lo que es el arte de la diplomacia. Y que luego en algunos de esos países se intercambiaban incluso instrumentos científicos. Imagínate lo interesante. Pero luego, ya más adelante, del siglo pasado, se empezó como a refinar mucho más este arte. Y entonces uno ve cosas que han sido sumamente importantes como el Tratado Antártico, por ejemplo, que a finales de los años 50, comienzos de los 60, reunió a varias naciones para proteger a la Antártica, pero con ciencia, para protegerla entendiendo el continente, evitando que se hicieran desarrollos bélicos o mineros, evitando que nadie fuera a poner allí uno de él, sino dejando a la Antártica como un continente solo para la ciencia. Después tuvimos otros ejemplos maravillosos. Bueno, de hecho, el Tratado Antártico ha sido uno de los ejemplos más luminosos, más geniales, que se firmó en plena Guerra Fría. Entonces, poner de acuerdo a naciones que en el resto del mundo no se quieren mucho. Yo he estado en la Antártica varias veces y he visto cómo funciona el Tratado Antártico y cómo se da en la mano países que no necesariamente se quieren mucho. Esto a través de la ciencia que hacen. Entre otras cosas porque también están en un medio muy hostil. Pero luego se vieron ejemplos increíbles como cuando la NASA, Estados Unidos y Rusia se unieron para crear las primeras misiones en el espacio, las misiones Apolos o Jus, en que las dos naves espaciales literalmente se dieron un besito en órbita y los astronautas y cosmonautas comenzaron a trabajar juntos. Eso es ciencia y es pura diplomacia de la ciencia y solo ha traído beneficios. Después vino el programa de la Estación Espacial Internacional. Luego vino el mayor, tal vez el mayor experimento en cuestión de cooperación científica internacional, que es el acelerador de partículas, el CERN, entre Suiza y Francia, donde hay yo no sé cuántos países involucrados participando en uno de los experimentos de física más grandes que ha tenido la humanidad y que ya ha dado unos resultados increíbles. Tenemos, por ejemplo, también la construcción en este momento en Jordania del acelerador de partículas SESAMI. Eso también está poniendo a países del Oriente Medio en contacto directo con otros países. Y así pues hay muchos, ¿no? Muchos ejemplos. Entonces, lo que yo me fui dando cuenta es que, caramba, en Colombia necesitamos estar metidos en muchos de estos tratados. Digamos ahora con el COVID apareció un tratado muy importante internacional para trabajar en conjunto sobre el COVID. Colombia, hasta donde tengo entendido, no pertenece a ese tratado todavía, aunque pertenecemos a otras cosas, pero nos falta todavía. Y sin embargo, del año pasado hasta acá, he empezado a notar un interés más fuerte en la academia, por ejemplo, en la Universidad del Externado. Ellos tienen, el Externado tiene incluso, ha dictado charlas sobre este tema y tiene investigación. Entonces, nos hace falta que otras universidades se metan en la jugada porque, como tú lo decías, Silvia, la academia tiene mucho que dar en investigación en materia de diplomacia de la ciencia. Entonces, lo que pasa es que los problemas que tenemos hoy, migraciones, el problema del cambio climático, problemas gigantescos, problemas de agricultura, problemas de minería, muchas de esas cosas están en zonas que atraviesan fronteras de países y que también están a veces en zonas internacionales. Entonces, ahí es donde la diplomacia tiene que jugar un papel enorme. Por ejemplo, la próxima generación de la minería, la minería debajo del agua, la minería del lecho marino, a grandes profundidades, que se va a comenzar a dar en aguas internacionales. Esas aguas internacionales son como la luna o como la Antártida. Nos pertenecen a todos, pero tenemos que ponernos de acuerdo para que esa extracción de esos minerales, bueno, número uno, no dañe el medio ambiente demasiado porque siempre habrá algún daño o alguna consecuencia, sino que beneficien a todo el mundo porque muchos países no podrán extraer esos minerales porque no tienen con qué. Entonces, pues, eso es de todo el mundo. Entonces, ahí es donde la diplomacia entra a jugar en juego, además, pues, de las regulaciones que puede hacer las Naciones Unidas al respecto. Pero entonces, ahora más que nunca, la diplomacia científica es importantísimo y yo empecé a dar mucha cuenta de esto porque en una ocasión me invitó una embajada colombiana, todo esto comenzó porque me invitaron a dictar una conferencia por decirte sobre literatura, sobre mis libros, en una embajada en Sudamérica, una embajada colombiana en Sudamérica. Y yo llegué y yo dije, qué maravilla. Y yo hablé, pero después yo dije, un momentico. Entonces, yo me decía, miren, nosotros invitamos a los artistas, a los chefs, a los, a los políticos, a muchas otras personas, a los deportistas, a que vengan y nos hablen a las embajadas para que los, el país donde está esa embajada conozca más a Colombia. Entonces, en una ocasión yo fui a Cancillería y les dije, ¿y por qué no empezamos a involucrar la ciencia, la comunicación de la ciencia y los científicos en esto? Entonces, ahora yo doy muchas charlas en embajadas colombianas que tienen que ver con ciencia y todo el mundo, pues, queda muy interesado. Entonces, eso es parte de ese proceso, pero yo creo que debería haber mecanismos, de hecho, ya hay una ley en Cancillería que permite que investigadores científicos sean consultores en embajadas de Colombia en otras, en otros lugares. Entonces, eso, eso espero que suceda, de que yo sepa, no, no hay, pero el mecanismo está allí. Tenemos la Academia Nacional de Ciencias que es, pues, como nuestro, una de nuestras grandes organismos guía y esto viene de la mano con otra cosa que es la, el asesoramiento que puedan hacer los investigadores directamente a los, a los organismos que, que hacen leyes, a los ministerios, al, al Congreso, ¿cierto? A los, a los, a los, a los, a los, a los políticos locales, muchas veces, la mayoría de las veces, esos políticos, bueno, ellos, ellos, ellos saben lo que saben, pero no, no tienen necesariamente por qué saber la ciencia detrás de, si cierta, detrás de las legislaciones que hacen. Entonces, es muy importante que Colombia, Colombia ya tiene organismos y tiene, pues, la misma academia que es, que están ahí para asesorar. La, la pregunta es si realmente son llamados a hacer ese asesoramiento o no. Entonces, uno quisiera ver una cosa como más dinámica en ese sentido y quizás un ente, pues, que en su momento se pensó que podría ser la misión de sabios, pero, pues, esa, ahora, pues, la misión de sabios, pues, hizo unas recomendaciones y ya, pero la idea ideal para mí sería que esa misión de sabios tuviera un papel continuo de asesorar a ciertos legisladores o a todos los legisladores en diferentes materias. Como uno ve, por ejemplo, uno de los grandes países en eso es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, digamos que ha sido muy activa en tener una persona que asesora al presidente directamente, ¿no? Y nosotros lo tenemos en materia de coronavirus, tenemos a alguien que asesora al mismo ministro de salud, pero nos falta un, una cosa un poco más dinámica entonces yo creo que ahí las universidades colombianas, la academia tiene mucho que ofrecer y sobre todo que tenemos es que, digamos, darle la mano también a Cancillería y estar todos como en ese mismo barco porque la cuestión también es la forma en que otros países te perciben a ti, perciben a Colombia como un país que queremos también que la imagen ¿cierto? de Colombia sea una, que eso es lo que gusta mucho cuando yo voy a las embajadas y hablo por decirte de lo que está haciendo la universidad X o Y y muestro adelantos que se están haciendo y a muchas desde esta audiencia por decirte en Alemania en donde sea se les abren los ojos porque wow, yo no tenía ni idea entonces esas son cosas importantes eso, eso es lo que pasa Ángela realmente porque nosotros aquí en Colombia si hacemos mucha investigación claro tenemos grandes científicos y ahorita en este momento en esta pandemia mundial Colombia como ha avanzado en mucho en ese sentido como nos hemos juntado bueno pero pero el problema es precisamente cómo hacer que los gobiernos de turno efectivamente valoren valoren todo este trabajo que se hace poder organizarnos uno diría Ángela bueno es que antes estaba con ciencias cierto y en conciencias con sus más menos que más realmente poco poco se podía avanzar ellos hicieron esfuerzos pero pero no los que uno quisiera como académicos quisiéramos o como científicos o como investigadores ahorita tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación entonces había como mucha confianza o de pronto todavía la hay porque todavía no despliega pues como quisiéramos porque recientemente ya fue denominado como como Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación que uno que uno diría bueno ya con un ministerio estamos hablando de palabras mayores pero es que es muy difícil Ángela porque es que terminamos las universidades muy solas muy solas haciendo nuestra investigación y es como con las uñas arañando allí arañando allá y tenemos grandes pero grandes científicos ¿cómo hacer entonces? Sí yo te entiendo una de las cosas que yo sé que ha funcionado en otros lugares es abrazar también a la industria privada entonces yo creo que la academia en llave por decirlo así con la industria privada puede lograr muchas cosas y también los gobiernos deberían usar este recurso también de la industria privada para hacer diplomacia científica por ejemplo en Estados Unidos usan la gente de Microsoft de Google de SpaceX todas estas personas y las involucran directamente en este proceso de diplomacia científica y los invitan y los llevan entonces la industria privada yo creo que es una buena una buena idea que la academia piense cómo hacer para avanzar este tema de la diplomacia científica siendo un poco proactivos ofreciendo no solo al gobierno sino ofreciendo su conocimiento y soluciones fuera del país una cosa que hacen mucho por ejemplo la gente de la India estas diásporas de personas que llevan que se van por decirte para otro país y uno sabe que en la India es muy famoso ese país por tener muy buena muy buen conocimiento de la tecnología de la información de computadoras de software y todo esto muchas de estas diásporas de la India se unen en otros países por decirte todos los hindúes que es la gente de la India que sabe de computadoras y software se unen en Estados Unidos para ellos hacer sus propias conferencias y su propia diplomacia y poner en alto el nombre de la India e involucrar directamente la India con Estados Unidos en esto o aquello entonces eso es otra nosotros somos chiquitos no necesariamente tenemos una diáspora muy grande en todos lados pero es algo que si uno lo hace orquestado podría funcionar sé que tenemos astrónomos y astrofísicos absolutamente brillantes en Europa entonces pues yo soy la que hago esas cosas cuando yo voy a las embajadas trato que la embajada invite a aquel astrónomo o aquel físico haciendo eso un poco a mi manera pero eso se puede organizar se pueden pedir tomar la mano de grandes organizaciones como Fallen Wolves Foundation en Berlín en fin yo no sé uno tiene que ver a ver cómo hago yo para salir del medio donde estoy que no me ponen bolas a veces como nadie es profeta en su tierra si a uno le empiezan a poner un poco como puedas hacer un poco más de ruido desde el punto de vista de investigadores trabajando en estos temas afuera entonces uno puede traer esta experticia de regreso a la nación pero yo pienso que uno lo que tiene que hacer es proactivo y pensar bueno cuál es el tema que se está trabajando en este momento en el congreso cuáles cuáles son los temas donde podamos ofrecer aunque sea nuestra asesoría simplemente porque una cosa es ofrecer la asesoría del conocimiento y otra cosa es pensar ya en cómo interactuar con los políticos y eso es otra cosa importante hay una organización que en este momento yo la menciono en un artículo del tiempo una organización que entrena a los diplomáticos y a los políticos de hecho la asesora o la representante de esa organización en Colombia está en Bogotá Dios mío olvide los nombres de todo el mundo pero bueno eso lo podemos ahora solucionar ellos hacen estas conferencias muy interesantes estos encuentros una vez al año por ejemplo en que ponen en un salón a personas invitadas del congreso de la alcaldía y a personas de la academia científicos interesados y los ponen y les dan situaciones bueno ustedes a los diplomáticos les dicen usted es un político y usted está haciendo esta legislación y usted cómo haría entonces trabajan y han sido muy beneficiosas estas pequeñas situaciones de estos entrenamientos entonces yo creo que eso está muy bueno porque es que Sudamérica es un poco como la última región del planeta en como que despertarse a esta realidad de la diplomacia científica pero yo siento que hay mucho interés yo te digo yo empecé hace 5 o 6 años a leer por mi cuenta y de golpe en Colombia empezaron a brotar estas áreas de interés entonces yo lo veo pues que es una cosa es importantísimo porque hay problemas que ningún país puede atacar por sí solo necesitamos unirnos es decir el cambio climático es el problema número uno y es un problema que no reconoce barreras es lo que yo digo un virus no va a respetar las órdenes ni un embargo ni lo que un ejército diga lo mismo el cambio climático entonces eso lo tenemos que hacer a punta de la ciencia y la ciencia interactuando con la política con la industria privada es un poco como por todos lados pero yo pienso que la ciencia puede hacer muchísimo la diplomacia de la ciencia puede hacer mucho mucho aparte de simplemente darle la vía libre o no darle la oportunidad a investigadores brillantes en un país a que vayan y trabajen en otro o a darles acceso a ciertas a ciertas áreas de la ciencia a otros que no y Colombia pensar qué tenemos otros que ofrecer nosotros somos un país donde hay mucho que ofrecer en materia de ciencia no solamente de recursos del medio ambiente sino otras cosas entonces también pensar proactivamente qué le puede interesar a Brasil o a Francia de trabajar con Colombia yo eso lo viví personalmente de una forma muy linda en las expediciones antárticas que hice con Colombia eso fue en el año 2015 y 2017 y fue muy lindo sobre todo en la primera porque yo misma no sabía mucho de lo que estaban haciendo otros países con programas antárticos de hecho era mi ignorancia en esa materia era muy grande y no sabía ni siquiera que ni Ecuador ni Perú tenían programas antárticos y cual no fue mi sorpresa cuando empecé a estudiar y empezamos a bajar con el buque 20 de julio después de cruzar el canal de Panamá y empezamos a parar en todos estos puertos de los países amigos polares y yo vi ahí funcionando la diplomacia de la ciencia como tú no te imaginas en la forma más hermosa en que nosotros íbamos a presentarle a estos países nuestro programa antártico como recién llegados a la cuadra todos estos países nos decían los ecuatorianos y los peruanos por no decir los argentinos y chilenos que ellos sí nacieron entre el hielo pero los ecuatorianos y los peruanos nos decían mire nosotros hace 25 años tenemos programas antárticos nosotros entendemos la importancia de la Antártica en la diplomacia científica en la ciencia en la estrategia militar en geopolítica en todo lo que usted quiera entonces bienvenida a Colombia que podemos tener por ustedes y desde entonces esos países incluyendo Uruguay Argentina Chile Ecuador el mismo Brasil y Perú literalmente se quitan el pan de la boca para ayudarnos a nosotros los colombianos que vamos por primera vez a la Antártica nos dan Chile nos da todo el entrenamiento que queramos a los marineros colombianos que nunca trabajando en Cartagena y en la costa pacífica nunca en su vida ha visto un pedazo de hielo en el mar entonces les enseñaron a cómo 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 navegar en estos mares Argentina comparte sus bases de la forma más libre nos invita a quedarnos allá lo que queramos bueno todo así cierto Ecuador lo mismo Perú tiene un barco nuevo increíble siempre lleva nuestros investigadores entonces Colombia devuelve el favor hemos tenido a bordo investigadores de esos países y yo misma he tenido el gran placer y gran honor de haber abierto mucho la el contacto en la Antártida con Estados Unidos como yo pues estuve en las estaciones polares por mucho tiempo específicamente más de dos meses en una de ellas pues para mí fue muy fácil decirle al almirante de la Armada Colombiana en ese momento almirante yo puedo llamar al director de esa base polar y decirle mira podemos parquear el buque enfrente a su casa y entonces fue muy lindo porque yo misma pinche periodista nada que ver con diplomacia desde el punto de vista oficial hice todas las llamadas hice las cartas ayudé a hacer los oficios escribí entendí cosas como que eso es otra cosa que uno tiene que entender ese otro país y esa otra cultura antes de si quiere escribir una carta entonces en Estados Unidos ellos van al grano ellos no les gustan esta habladuría y esta cosa nuestra que nos caracteriza que somos tenemos mucha verborrea oficial ellos quieren saber por qué Colombia quiere adelantarte que qué necesita y entonces en nuestros oficios en nuestras cartas eso lo decíamos en el párrafo 8 entonces ellos decían tiene que cambiar ves cosas tan importantes como que ayudar a cambiar la entonación de lo que fue esa primera que será ese primer saludo cuando Colombia llegó a la Antártica después llegó llegamos nosotros primero en el buque y luego llegó el ministro de defensa con el comandante de la armada y la canciller y fue una ceremonia preciosa en una playa Antártica donde Colombia iba pues a a decirle al mundo que aquí estamos cierto entonces el lenguaje al principio era un lenguaje que no es diplomáticamente correcto el lenguaje al principio era un tono de venimos a conquistar la Antártica no 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 yo afortunadamente pude intervenir y decir por favor venimos a saludar a la Antártica para nosotros ayudar a entender con nuestros instrumentos cómo es el fondo del mar y para ayudar y dar una dar una mano con lo que sabemos de hacer cartas náuticas en el Caribe y ayudar a la seguridad marítima internacional y eso quedó muy bueno pero si ves cosas tan sutiles como eso porque el mundo entero pues está pendiente de lo que pasa en estos lugares entonces todo eso es parte de la diplomacia de la ciencia y a mí me parece que es un área crucial y yo creo que en las universidades a toda la gente que estudia derecho a toda la gente que estudia ciencia deberían darle una noción de lo que es la diplomacia de la ciencia en Colombia estamos que nos tiramos al agua por ahí tenemos que hacerlo así es Angela definitivamente lo dijiste hace poco hablabas de formación indiscutiblemente necesitamos formación tanto los políticos los encargados pues de todo este de todos los gobiernos como los científicos por supuesto necesitamos formación indiscutiblemente a ver si logramos entendernos realmente por aquí me escribe un periodista que te está escuchando un periodista muy conocido aquí en Medellín él también tiene su programa radial en fin él es J. Jairo Hoyos y me escribe por el Whatsapp y te voy a leer lo que me está escribiendo y que son palabras que realmente animan un poco porque yo yo de repente mantengo como mucha desesperanza en este sentido entonces él me dice que recordemos lo que ha sido la universidad empresa-estado que puede hacer alguna gestión con la cancillería nuestra habla de que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo promueva en las diferentes misiones diplomáticas que tenemos en el mundo pues sí eso creería uno pero bueno ¿cómo lo hacemos? pero sí da aquí una pista interesante que dice bueno podríamos acudir aquí en Medellín a ProAntioquia para que lidere esa gestión ante el Ministerio ¿cierto? y puede ser realmente puede ser lo que pasa es que a veces a las universidades públicas se nos complica un poco más que a las privadas eso es un hecho y a veces eso desanima muchísimo y por eso dejamos como las cosas en mitad de camino no somos tampoco lo suficientemente perseverantes bueno es lo que nos dice pues J. Jairo Hoyos que nos está acompañando Ángela ¿cómo te dice? que bien pues muchas gracias aquí en la ciudad bueno bueno Ángela Lina usted tiene me hizo como una señal quiere preguntarle algo aquí a Ángela pues jefe sí señora sí pues tanto como preguntarle es como como en todo esto que mencionabas de la formación y ese trabajo pues que has hecho como con los científicos pero también con los diplomáticos es en qué otras partes también podemos encontrar esa formación que mencionabas ahora esa importancia que todos los profesionales de pronto tengamos esa formación en la diplomacia científica porque si bien como tímidamente se hace esa diplomacia en compartir conocimiento digamos en las publicaciones esto es una cosa ya de alta envergadura ¿dónde podríamos de pronto entonces formarse o dónde pueden formarse estos profesionales que necesitan esta competencia tan importante? pues mira yo misma he visto que creo que hay universidades hay que hacer la investigación pero yo sé que la externa está empezando a tener conferencias interesantes sé que también existen muchas últimamente ha habido muchas conferencias gratuitas están online yo de ustedes buscaría diplomacia de la ciencia videoconferencias ahí van a encontrar y también en Washington está la American Association for the Advancement of Science o sea triple A S perfecto pongan triple A S Raya Science Diplomacy y van a ver un montón de ayuda tienen toda una website y en Europa está la contraparte que es una combinación de letras y números que nunca me acuerdo que es S S creo que es Science for Diplomacy S de suéter el número 4 de S bueno ellos también dan muchos cursos de hecho en este momento tienen un curso que abrió de dos semanas gratis para jóvenes investigadores espero en el próximo ciclo para jóvenes investigadores jóvenes científicos porque es una de las cosas que que es importante estresar cierto si uno como periodista uno hace la parte de comunicación pero es el investigador el científico el que realmente necesita tener esa competencia puede tener la opción de hecho en Estados Unidos pues las el departamento de el foreign relations department la cancillería de allá tiene estas como posiciones para jóvenes científicos o para científicos que pueden perfectamente asesorar entonces para eso los preparan y eso no es fácil porque lo que pasa es que el diplomático no tiene ni idea de ciencia y el científico no tiene ni idea de diplomacia entonces lo que iba yo a decir es que ahí hay una cosa que hay que tenemos que aprender porque es que los investigadores viven en un tempo en un ritmo de ellos ellos viven en un tempo en el que pueden durar tres años investigando la pata de un insecto entonces era lo que me decían a mí los políticos vea cuando yo tengo un problema yo necesito una ayuda pero ya y lo que de pronto la anécdota que mencionabas ahorita cuando el buque pues hay cosas que no se puede esperar a que haya un montón de burocracia mientras le pido permiso porque hay cosas que hay que cerrarlas ya y hay que negociar o digamos eso me decía el presidente de la academia colombiana enrique forero de la ciencia me decía vea cuando se acuerdan cuando hubo esta sequía por allá en los llanos que se murieron un montón de chihuiros hace unos añitos entonces claro él necesitaba él puso un email a los investigadores diciéndoles bueno que necesito respuestas soluciones a esta vaina pero ya para pasárselas pues al gobierno entonces este es el tipo de cosa que hay ciencia que que si necesita madurarse con lentitud pero también hay ciencia y también los investigadores tienen que ponerse las pilas y saber que hay ciencia que pueden tener que pueden tener respuesta y ofrecer soluciones y asesoría de una claro entonces eso es la cosa que vivimos en ritmos distintos y además tiene uno que acordarse que el científico es una persona por lo general que no se le debe a nadie es libre como el viento supuestamente el político se le debe a los votantes al otro a la comisión a la cámara tiene un montón de compromisos que tiene que cumplir entonces esa es la cosa y entonces el diplomático también se debe la imagen del país hacia afuera y las buenas relaciones y sobre todo que los otros países conozcan a Colombia como ves entonces tiene uno que ponerse en los zapatos básicamente de todas estas personas y esas personas ponerse en los zapatos de uno y bueno sí es una cosa ahí bien complicada son unas brechas bien fuertes de cerrar y bueno y aquí hay muchas preguntas del público que no las alcanzo a leer todas además son súper largas pero en las que alcanzo a ver así como a grandes rasgos son como cuáles son esos retos esos principales retos y cómo podemos como ir apuntándoles si bien mencionaste ya algunas iniciativas que ya tenemos tenemos muchas cosas y muchos retos también que asumir para que se pueda dar esta diplomacia científica ¿cuáles crees que son como esos retos? pues los retos son que necesitamos por un lado como pellizcarnos y ser proactivos uno de científicos tiene que decir a ver ¿cómo le ayudo? ¿cómo le ayudo a la alcaldesa de mi ciudad? o al alcalde de mi ciudad por decir está uno como dando palos de ciego pero patadas de ciego pero yo creo que necesitamos ante todo educarnos conocer aprender ¿qué es esta cosa de la diplomacia? ¿qué es esto? ¿dónde ha salido esto? ¿cuál es la historia? aprender la historia tiene mucho que enseñarnos ¿qué casos ha habido? ¿y cómo puedo yo ayudar? el segundo paso yo creo que es buscar esas personas que piensan como uno en estas universidades esta academia ¿qué puedo hacer yo? y tratar de acudir a estos cursos gratis que a mí me parecen geniales ahí ya cada vez hay más conferencias en español donde uno va aprendiendo y se le van abriendo los ojos más y más entonces yo creo que la base para uno es aprender como yo leí un montón de cosas cuando no tenía ni idea ni siquiera sabía aprender cuáles son los ejemplos más interesantes de cooperación científica a nivel chiquito y grande entonces eso yo creo que es lo principal y claro que sí no es fácil porque pues el país los políticos tienen su agenda sus necesidades sus cosas que les interesan y sin embargo pues hay muchos que sí seguro que están muy abiertos hacia eso pues el mismo senador Agudelo pues que fue quien impulsó al ministerio entonces es cuestión de por ejemplo ir a la academia de ciencias preguntarle a Enrique Forero bueno entonces que ¿cómo hago? aquí estoy yo en Medellín en el ITM entonces que hay que aliarse yo creo que hay que ser un poco como trabajar como hormiguitas como neuronas y la mente abierta pues lograr como esa empatía entre los unos y los otros y mencionabas y mencionabas ahorita pues de pronto antes de que saliéramos al aire cómo nos ha favorecido de pronto y ahorita también en la formación cómo estas herramientas tecnológicas también nos han permitido avanzar un poquito más claro no es que esa es la cosa a ver que yo soy la primera que me parece delicioso viajar y que en parte busqué todas estas charlas con las embajadas de Colombia que dicto porque porque me encantaba ir a los países pero entonces llegó el coronavirus y no he salido pues de aquí de mi computador y eso mucho de eso va a ser así la presencialidad es importante cuando es importante y cuando no es indispensable yo creo que tenemos que adaptarnos a estos programas en video porque puede uno aprender un montón de cosas la cantidad de conferencias gratuitas que antes uno necesitaba el tiquete de avión entre otras cosas entonces exacto aquí Camila está yo no sé tú estás leyendo la pregunta sí exactamente te iba a decir además de que nos felicitan que dicen que muy bueno el programa etcétera mira esta pregunta precisamente de Camilo Estrada que nos está escuchando dice muy bueno el programa una pregunta ¿cómo desde la diplomacia científica podríamos fortalecer la cooperación sur-sur? yo pienso que ya la hemos vuelvo a la Antártica pero obviamente hay muchos otros ejemplos yo pienso que ya la hemos fortalecido con estudios polares y con estudios de cómo la Antártica afecta al trópico y al revés entonces nosotros tenemos ya estudios y digamos cooperación con estos países con Ecuador con Perú Uruguay Argentina Chile con Brasil pero también hay yo sé que con Chile hay estudios sobre tropicales sobre la selva amazónica hay estudios de muchas clases fortificarlo yo creo que mucho de eso yo creo mucho en lo proactivo si yo soy un científico si yo lo hago a nivel de periodistas yo trato de unirme con mis colegas de Sudamérica por ejemplo para estudiar cómo hacemos para mejorar las condiciones del periodismo científico de los freelancers en Latinoamérica por ejemplo siempre decimos cómo hacemos para que la ciencia en Latinoamérica en Sudamérica sea más visible eso es uno de los temas porque si ustedes se pueden fijar todas las revistas todo lo que sale es la ciencia o mucho de lo que sale la ciencia que se hace en otros países incluso si esa ciencia por ejemplo pongo el caso de los dinosaurios de la Argentina se hace en Argentina el descubrimiento del animal más grande que ha habido sobre la tierra y lo que sale en Nature es el estudio del señor escocés me estoy inventando entonces ¿por qué el paleontólogo argentino que es el chacho en eso no sale en ese estudio? entonces un poco todo eso es un poco lo que nosotros tratamos de ayudarnos a nosotros mismos hemos dicho bueno creemos una asociación de periodistas científicos latinoamericanos en este momento pues hay varias asociaciones de países pero hay entendimiento yo desde el punto de vista de un científico un investigador de academias yo sé que las universidades entre sí tienen mucho muchas contactos pero ya la cuestión sería más profunda ¿cómo hacemos los estudiantes del ITM con los de la U de Antioquia y con los de la del norte para trabajar más en llave con los de la universidad de Valparaíso para entonces ver a ver cómo qué problemas hay en común en que estas dos universidades estén o estas universidades estén atacando que podamos cómo cómo podemos llegar más a nuestros gobiernos pero juntos entonces no es fácil cierto estoy pensando en voz alta pero yo sí creo que muchas veces se trata de abrirle los ojos a grupos de personas que no se les ha ocurrido es que es lo que me pasa a mí cuando fui a cancillería no se les había ocurrido que uno pudiera hacerse invitar a las embajadas colombianas para hablar de ciencia pero no de ciencia de forma aburrida el punto es que eso es lo que les ha gustado a los embajadores como lo haces tú como lo haces tú todo el mundo te entendemos cuando escribe sobre ciencia eso es importante eso mire la comunicación para mí es clave en la diplomacia y eso sí va uno a la historia y puede ver lo que escribió Churchill lo que escribió etcétera todos estos grandes oradores si uno se pone a hablar complicado la gente no le para bolas y se le olvida pero es que es lo que me han dicho a mí otros personas en otras embajadas y lugares me han dicho mire yo no tengo ni idea de física pero usted me explicó que interesante y te ponen atención porque tratas de involucrar a ellos un poco emocionalmente y un poco desde el punto de vista de los sentidos sin quitar el rigor de la ciencia yo creo que un problema por decirte un problema a través de fronteras como puede ser la salud entre migrantes entonces ¿cómo pueden los dos países ayudar a que esos migrantes por más de que esos dos países no se quieran ni un poquito ese científico y esa científica pueden encontrar una ruta para que esos dos países colaboren así sea a través de una universidad o dos o tres o lo que sea o incluso de dos personas miren les voy a dar un ejemplo divino por allá después de la esto también lo mencioné en algún artículo que escribí de un así antes de la después de la cuestión de la bomba atómica los científicos de varios países estaban aterrados del susto diciendo aquí se acabó ellos mismos eran 22 empezaron a llamarse por teléfono lo que sea aunque no hay un email y se empezaron a reunir ellos solitos para decir ¿qué hacemos? entonces ellos mismos sacaron una resolución muy importante para sus respectivos gobiernos y lograron descalar cosas que detrás de cámara estaban a punto de explotar y eso no se sabía sino mucho después desde entonces esas conferencias vienen sucediendo todos los años pero el punto es que la iniciativa nació de una persona que se aterró y consiguió 22 colegas ahora las circunstancias ahora son difíciles distintas pero pienso yo el cambio climático claramente necesita unas Naciones Unidas pero de la diplomacia estoy convencida que el cambio climático es cuestión de diplomacia vuelvo y repito es lo que yo digo es que el CO2 le importa un carajo la el embargo de nadie el CO2 sigue subiendo entonces ¿cómo podemos nosotros como científicos en Medellín pensar por donde empiezo hagamos diplomacia en la ciencia aunque sea regional aunque sea en nuestra ciudad aunque sea en el eje cafetero qué sé yo ¿cómo podemos nosotros con nuestra ciencia afectar un poco o informar las decisiones que se hagan así cualquier decisión chiquita de un cabildo regional o de un cabildo del barrio es que uno empieza por ahí mire el señor no tumbe el arbolito del parque y no hagamos algo para que el parque no quede pavimentado sino con los arbolitos entonces esta es la ciencia detrás de eso yo sé que mucha gente tiene mucha son como muy ciertos se ríen de estas cosas les parece muy poco efectivo son muy irónicos pero yo pienso que hay gente a la que sí le cala entonces no necesariamente puede uno empezar a pensar ok voy a ir al presidente a hablarle pero empecemos de chiquito ¿no? así es Ángela así es mira hay muchas preguntas Ángela es bueno pues decirte que dentro de nuestra audiencia hay muchísimos estudiantes del ITM ¿cierto? y ellos por ejemplo están porque veo algunas preguntas que llegan como a lo mismo ¿cuáles crees que son las áreas de mayor fortaleza que tiene Colombia en investigación? que hablar por aquí leí yo de de dice desde el punto de vista visionario que tuviste de la biología marina ¿cuál es tu opinión de la profesión actualmente en Colombia? son estudiantes entonces pues claro es su interés ¿cuál es tu opinión en este sentido? pues yo bueno ahora con la cuestión del coronavirus también se ha visto que bueno y antes que la Colombia es muy buena por ejemplo en biología molecular de universidades grandes otras que bueno es que hay como 278 universidades en Colombia y están haciendo pues muchas muchas cosas yo creo que una de las fortalezas es como el área de las biologías pues por razones obvias también porque está mezclado un poco con la protección del medio ambiente y Colombia pues eminentemente es un país lleno de recursos naturales pero por ejemplo yo he visto que en Colombia también pues claro que muchos están en el exterior pero el punto de vista de las físicas las astronomías las astrofísicas hay unos ejemplos nuestros pero realmente son diamantes allá afuera y hay mucho interés de la gente muy joven en lo que es observar el cielo la astronomía y por lo tanto astrofísica yo lo noto yo misma con los libros que escribo para niños que me preguntan eso pero pues en general yo creo que sí Colombia tiene un montón perdón que estoy aquí ayudando a resolver un problema logístico ya bueno vuelvo la biología marina por ejemplo las biologías son excelentes en Colombia la biología marina creo que están haciendo un trabajo maravilloso de cosas como taxonomía bueno sin ir más lejos en la universidad allá en la universidad de Antioquia uno de los mayores expertos en taxonomía de unos animales que nadie nadie conoce mucho y que son muy importantes son los gusanos marinos los poliquetos este es Mario Londoño en Colombia hay un montón de autoridades mundiales en un montón de cosas la biología marina yo creo que va muy bien ahora está Juan Armando Sánchez de los Andes hay gente que está estudiando los corales de profundidad y como hay corales que no que a pesar de que les cae toda clase de porquerías encima siguen allí viviendo en ciertas regiones entonces yo creo que para un país con dos océanos pues ojalá que tuviéramos todavía más recursos pero bueno yo pienso que no lo hacemos mal además está la Armada Nacional la Armada Nacional es muy fuerte en todo lo que es oceanografía física por razones obvias ¿cierto? corrientes y como decía yo anteriormente son buenísimos haciendo cartas náuticas haciendo mapas haciendo batimetría el centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas no solo en Cartagena pero también en Tumaco son tan buenos que algunos de los países del Tratado Antártico cuando Colombia fue a la Antártica por primera vez en estas reuniones que suceden allá en Bélgica llevaron a Colombia ahí del codo en el en el coffee break y le dijeron vea ustedes que son tan buenos ¿por qué no nos hacen un 14? ayúdenos a hacer a rellenar los huecos que tenemos que la comunidad que Antártica tiene en las cartas náuticas si uno se pone a ver las cartas náuticas de la Antártica hay un montón de pedazos que están en blanco que no se sabe cuál es la profundidad entonces ¿qué pasa? que ahora con el deshielo hay mucho más turismo yendo allá ¿cierto? a la península Antártica y entonces el hielo que estaba en la costa se ha retirado y ha cambiado un poco la morfología la topografía no solo de la costa sino de cierta manera del fondo del mar esa geología que no nos habíamos acercado mucho a estudiarla porque nos quedaba lejos entonces ahora los buques se están acercando no solo los de turismo sino los de investigaciones y entonces resulta que hace unos años hubo como no sé cuatro naufragios en un año a ver se voltearon los buques entonces los países que hacen investigaciones polares están preocupados porque hay una una inseguridad marítima en las aguas antárticas por desconocimiento en pleno siglo XXI de esos mares entonces Colombia para gran orgullo mío que eso sí yo estaba en esa expedición empezó a hacer esa batimetría y empezó a rellenar de números estos y entonces eso lo hizo en compañía con Chile y cuando volvimos a Colombia fue una para mí un momento lindo ver cómo le mostramos al almirante Fernando Wills en ese momento una carta náutica pues con más numeritos adentro hecha en Colombia recién salida del horno entonces Colombia ahí contribuyó a la seguridad marítima mundial pero muchísimo Ángela pero mira estos logros por ejemplo dónde dónde se les hizo la suficiente huya que todo el mundo nos enteráramos que el ciudadano de a pie nos enteráramos de esto aquí donde está porque Colombia también es muy deficitario en el periodismo científico como tal nosotros sabemos que son dos tres personas que hacen periodismo científico no más y eso y eso también nos está haciendo mucha parte en Colombia eso es verdad yo escribí sobre eso extensamente pero eso es una ventana de tiempo en el periódico el tiempo porque yo era la bloguera de la armada y del tiempo entonces salía en el tiempo en mi mar y luego pues en los libros que yo escribí después pero tienes toda la razón es decir mira la universidad del norte ahora muchos de esos antiguos oficiales de la armada o algunos ahora son profesores de la universidad del norte pues obvio están ahí en Barranquilla y están al mar al lado y están haciendo unos trabajos importantísimos con la academia y la armada sobre cambio climático y cómo puede el cambio climático afectar el deshielo de la Antártica es que porque hablo tanto de la Antártica porque la Antártica tiene el poder de destruir civilizaciones entonces la Antártica se está desangrando se está desangrando agua azul entonces lo que lo que queremos saber que eso es lo que está estudiando todos los países Antárticos es cómo va ese deshielo a contribuir con el si el aumento del nivel del mar eso ya suena cliché pero ¿qué pasa? que es que en las regiones tropicales es decir Colombia allá ¿cierto? alrededor del globo ese deshielo Antártico va esos cambios de la Antártica tienen más influencia que en los que los países polares es decir mejor dicho Colombia podría verse más afectada mil maneras meteorológicamente hablando que Uruguay entonces ¿cómo Colombia no se pone a trabajar con Uruguay para entender eso? de ahí viene la cooperación internacional entonces no solo es el nivel del mar es el cambio de química en el agua por más de que el agua dulce esté allá lejos uno no sabe qué pasa con esa agua dulce a lo mejor se queda a lo mejor no se mete muy profundo dentro del mar y viene a dar a la costa pacífica colombiana ¿qué pasa con nuestra pesca? es una idea sabemos que los peruanos la tienen clara ellos estudian la Antártica porque de la Antártica pueden depender la industria de las anchoas de la cual vives es el café peruano entonces la otra cosa es cómo nos va a afectar el clima se sabe que la Antártica tiene una influencia directa e indirecta es una relación muy difícil de estudiar en los vientos en las lluvias que pueden afectar por decir si está lloviendo ahorita en Medellín o no tiene que ver de alguna forma con la Antártica entonces entonces ¿qué pasa? que uno dice ¿qué importa? yo le compro los mapas a Estados Unidos o le pregunto las mediciones que hicieron los de Rusia pues no porque resulta que Estados Unidos hace mediciones que Estados Unidos Estados Unidos no necesariamente le interesa medir con mucha exactitud lo que pasa enfrente a Tumaco porque pues ajá no importa entonces nos vende unos mapas muy generales entonces nosotros tenemos que ir y tenemos que hacerlo de la mano de otros de otras bueno eso es en cuanto a la Antártica pero hay mil cosas ¿no? ¿cierto? la tecnología el estudio bueno la vacuna el coronavirus es el mayor ejemplo de la diplomacia científica que se ha visto y de cooperación científica sin precedentes bueno mira aquí precisamente con lo que estabas hablando dice Mariana Sánchez muy interesante la charla me surge una pregunta ¿cómo se puede lograr la diplomacia científica a pesar de las continuas tensiones económicas y políticas entre países potencia? sí Mariana y eso es justamente el rollo no solo a pesar sino por esas tensiones es que tenemos que tratar de hacer algo en este momento nosotros los países chiquitos estamos metidos entre dos libreros China y Estados Unidos y entonces lo que la China haga a nosotros nos desgarra ¿cierto? ay que madre que Colombia ¿cómo hace con la China? entonces que para allá entonces estén porque lo que esos dos países hagan y sin embargo nunca a pesar de que estamos viendo en los momentos más tensionados políticamente hablando en el planeta nunca había habido tanta diplomacia científica como ahora y nunca había habido tanta cooperación científica como ahora estoy pensando en el virus entonces es interesante ¿cierto? ¿cómo cómo lograr eso? entendiendo la diplomacia científica y ejerciéndola entonces es decir si un país le importa un pepino la diplomacia científica y no nada ni aconseja a su gobierno ni nada ni nada pues entonces el estatus quo se queda así y ese país nunca puede ni ejercer influencia ni ayudar ni hacer las cosas que mejor que mejor convengan al país y al mundo de esa relación entonces no podemos tenemos que yo creo que no estamos cuenta no estamos dando cuenta de la importancia es que es tan fácil como digo es como ser buen vecino pero buen vecino con un país que está pues del otro lado del mundo entonces sí es un tema muy delicado pero yo sí insisto en que la historia ha mostrado que la diplomacia ha logrado cosas y ha apagado la mecha en momentos en que está a punto de prenderse entonces pues muy bien mira aquí también aquí también pregunta Dani Giraldo nos dice excelente la charla y también la invitada muchas gracias por el espacio mi duda es qué estrategias se están implementando para que se quite el paradigma de una latinoamérica tercermundista en el ámbito científico pues mira ahí lo que uno puede hacer es publicar es decir como investigadores cierto que los científicos publiquen sus investigaciones en grandes revistas indexadas y también en grandes medios como dicen en el medio el que no publica perece entonces es hacer ruido es darse a conocer mejor dicho mercadeo mercadeo 101 eso ayudaría es decir por ejemplo todo esto que están haciendo no sé no sé en este momento lo del coronavirus que está pasando acá en materia de investigaciones estoy seguro que sé que hay mucho pero un adelanto importante hay que darlo a conocer pero además de entre nuestros nuestros colegas investigadores también darlo a conocer a los medios darlo a conocer a los jóvenes darlo a conocer de diferentes maneras yo creo que hacer ruido es una de las maneras de lograr de lograr ese paradigma de una latinoamericana tercermundista por eso te hablaba antes de lo que hacíamos nosotros los periodistas de ciencia que nos hemos unido para tratar de hacer a la ciencia de latinoamericana de latinoamericana más visible entonces esa es una de las maneras a nuestro desde nuestro desde nuestra percha como periodistas que podemos hacer entonces nosotros hacemos talleres nosotros por ejemplo invitamos a grandes investigadores es decir vuelvo y vuelvo recaigo sobre el tema visible de los dinosaurios en Argentina porque Argentina tiene los grandes dinosaurios y entonces guau y yo cuando empecé a ver que Argentina hacía ruido de los dinosaurios dije cará Villa de Leyva Villa de Leyva tiene la fauna marina más macha entonces empecé a sacar eso en revistas primero nacionales porque hace años sí, sí se habían venido sacando pero no no había mucho entonces empecé a sacarlos en Scientific American en el Boston Globe en el Miami Herald entonces la gente el lector que está en su café por la mañana dice guau Colombia ok ok bueno algo le suena entonces esas cosas por ejemplo que otra cosa que nos saqué a la prensa mundial con mucha felicidad y perdonen el reloj que está sonando es cosas que la gente no sabe pero ya van sabiendo Colombia el ¿cómo se llaman los geólogos? el 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 sí el el sí ellos fueron escogidos mundialmente entre todos los geólogos de todo el mundo para que hicieran el nuevo mapa geológico de toda Suramérica guau entonces claro esto salió el año pasado lo saqué en el tiempo así en una una cosa enorme porque el servicio geológico colombiano y esto se debe a pues esta tenacidad de la persona que dirigió este este proyecto Jorge Gómez Tapia es un un gran un gran y muy inquieto geólogo y también pues obviamente respaldado por sus jefes pero él hizo tanto ruido y como quien dice jorobó tanto pero de forma tan linda con una pasión y un profesionalismo tan grande yendo a esos congresos que dijeron ok Colombia usted encárguese porque usted no solo tiene entusiasmo sino que parece que está buenísimo pero el punto es que Colombia logró coordinar a no sé cuántos países hay en América Latina los que sean para hacer un mapa si hay algo más vas a hacer un mapa geológico porque uno no ve lo que hay debajo porque tú hasta ya me matas entonces es increíble porque tuvo que cooperar tuvo que convencer a Argentina a Brasil a Chile a Ecuador a Perú a Venezuela vea mándeme toda su su información secreta de de lo que hay debajo de su suelo como es su geología veamos los mapas antiguos y yo me encargo de ayudarles a concatenar este monstruo y salió divino y lo presentaron en París y todo el mundo tuvo que ver y están tan contentos que están que le dan al servicio geológico colombiano la posibilidad de hacer el mapa mundial a ver entonces esas son las cosas que uno yo como periodista me gusta sacar adelante entonces ves claro maravilloso y así debe ser Ángela realmente bueno hay que hacer ruido hay que hacer ruido yo insisto que es como mercado técnica marketing 101 así es así es Ángela bueno para que ya vamos cerrando todavía nos quedan algunas otras preguntas pero para que cerremos con esta Ángela dice Víctor Acosta dice hay un triángulo epistemológico que posibilita el conocimiento científico sujeto que es la parte de conciencia cognoscente el objeto que es el mundo y la mediación del lenguaje en la correlación de estos elementos surge la ciencia como sistema ordenado de conocimientos la pregunta es ¿cree usted que el hombre de ciencia es autoconsciente de la responsabilidad ética frente a la aplicabilidad de su investigación y las repercusiones que tienen en todas las esferas de la vida? qué buena pregunta interesante me viene a la mente Bernhard von Braun no sé si ustedes saben quién es Bernhard von Braun el alemán nazi genio experto en cohetes que al perder la guerra Estados Unidos le importó a Estados Unidos le dio la ciudadanía y le dijo ok usted ahora es el representante usted ahora va a hacernos un cohete para ir a la luna fue el que creó el Saturno 5 cuando él estaba en Alemania trabajando para Hitler lo que él hacía lo que él importaba lo que él amaba era inventar un cohete cada vez más potente que el otro y él se hacía el loco él sabría lo de los campos de concentración y eso le resbalaba porque él ante todo él pensaba y respiraba sobre la ciencia entonces este personaje ha sido muy controvertido porque es la persona que nos dio el acceso a la luna pero al mismo tiempo es una persona que se hizo oídos sordos y recibía plata del tercer ray para hacer sus cohetes entonces este es el tipo de cosa hay muchos científicos o algunos científicos que lo disculpan y otros que no entonces yo creo que es muy difícil yo no sé ahora con el virus me viene a la mente quién sabe cuántos investigadores tendrán que pensar ok estudio esto de esta forma o lo estudio de esta otra o será que fabrico un virus sintético y me lo echo allá por fuera o no entonces yo pienso que el investigador si es consciente muchas veces no 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 saben el alcance directo exacto que esa tecnología que están creando o en la que están trabajando va a tener muchas veces piensan esto está chévere pero no sé qué va a pasar entonces pero yo creo que el investigador debería preguntarse mucho éticamente cómo es la cosa por ejemplo los que trabajaron con la asuntos de clonación por ejemplo ahora todo el trabajo que se está dando con la perdón los perros con con la la edición genética el CRISPR Cas9 la proteína Cas9 que hace posible que 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 sin meterle genes foráneos al gen entonces claro esto vamos a editar y estamos editando todo que pasa que la yo he yo he entrevistado a una de sus creadoras ella en Estados Unidos y es increíble esta un día esta rubia que me llama no si es que me está dando los bueno ella en fin ay Dios mío bueno el caso es que ella ella me decía me decía cuando yo bien al laboratorio después de un tiempo lo que podía pasar a mí se me erizó el pelo de la nuca y yo dije wow dije de la forma en que esta tecnología permite agarrar una mata de trigo y hacerla resistente a todo a la sequía a lo que uno quiera del super trigo de esa misma manera me va a permitir agarrar un muchachito antes de que nazca y cambiarle un montón de cosas mejor dicho Hitler hubiera estado feliz entonces pero el CRISPR Cas9 es una de esas tecnologías que nos va a cambiar la vida nos la está cambiando y es tiene de todo es decir a ver nosotros como sociedad que tenemos que decir algo no tenemos que entonces es es muy delicado la ciencia es de doble filo ahí el rollo es como la sociedad la la enjaeza le pone le pone la rienda o no y sí como tú dices el científico yo creo que es esa primera barrera pero pues lo que pasa es que los científicos son personas de carne y hueso tienen familias tienen problemas económicos tienen orgullos y tienen algunos tienen unos egos de miedo entonces pues uno no solo está lidiando con el científico sino con el ser humano así es así es tenaz tenaz eso es verdad bueno pues ya nos pasamos de la hora estamos viendo que ya de pronto algunos se nos van retirando porque realmente pues ya cumplimos con el cometido que habíamos dicho de una hora ángela aquí pudiéramos quedarnos otro rato agradecerle a Gabriel Jaime Cardona que nos escribe estos espacios son una maravilla nada mejor que escuchar a los expertos hablar desde su experiencia y nos hace una pregunta pero pues ya él entenderá que ya por el tiempo pues ya no podemos de todas maneras ángela pues agradecerte muchísimo pero antes de despedirte les quiero recordar a todos los que todavía nos acompañan llenar esa pequeña encuesta que es muy fácil porque necesitamos también retroalimentar estos espacios que hacemos y que construimos para ustedes es simplemente contestar con un sí con un no y es facilísimo eso si acaso les lleva un minuto y también a nuestros oyentes ángela decirles y recordarles que nosotros el departamento de biblioteca extensión cultural y fondo editorial te hizo también un reconocimiento por allá en el 2017 con el texto un texto que es propio del fondo editorial que estábamos en la saga precisamente de los periodistas científicos y sacamos el número este es el número cincuenta y cuatro que te lo dedicamos ángela entonces para recordarles a ellos pueden ingresar a fondoeditorial.itm.edu.co para que lean entonces este reconocimiento que le hicimos a nuestra periodista invitada ángela posada suafor bueno ángela agradecerte como siempre yo sé que seguiremos y esperemos que el próximo año nos podamos ver presencialmente también en el ITM sabes que esa es tu casa que te queremos que te valoramos que te apreciamos muchísimo de verdad ángela reciben mi abrazo virtual el de todo mi equipo de verdad y muchas muchas gracias por haber aceptado la invitación esperamos que toda nuestra audiencia haya quedado muy contenta de acuerdo con todos los mensajes que nos han enviado pues parece que sí que hayan aprendido realmente bueno gracias gracias Silvia y a la audiencia que todavía está por ahí yo estoy en Facebook y yo siempre contesto los mensajes y me encanta hablar con la gente dale tranquila dales todo lo que quieras tu correo lo que quieras adelante ahí está no sino que pongan ángela posada suafor en Google y eso ahí sale tú eso ahora ya nadie se puede esconder así es así es entonces perfecto bueno a todos muchísimas gracias por acompañarnos todo este rato de verdad esperamos que haya sido un rato muy agradable para ustedes como fue para nosotros y bueno no nos queda sino decirles muy buenas noches que descansen